Bootcamps. Este video es producto de una propuesta de acompañamiento a los docentes de los cursos virtuales PIFLE, en donde a través de encuentros vía Zoom, compartimos, explicamos, preguntamos y conversamos acerca de los cursos virtuales. El moderador del Bootcamp se encarga de preparar el tema y moderar el encuentro. Posterior a cada sesión, queda grabado un video que sirve de herramienta de consulta para aquellos docentes que no pudieron asistir al encuentro sincrónico. Sesión 3. Tema. La evaluación en el portafolio. En esta sesión, se define qué es el portafolio y cómo gestionarlo usando Google Drive. También se explican las rúbricas de evaluación y se exploran algunas actividades extra como evidencia. Moderador, Javier Alexander Rivera. Entonces, inicialmente, este es el tercer Bootcamp de los profesores de cursos virtuales. El tema de hoy propuesto es la evaluación del portafolio o cómo lo trabajo yo en mis cursos. Y la idea, obviamente, el motivo de estos Bootcamps es compartir, pero también refrescar diferentes aspectos que tenemos dentro del PIFLE en los cursos virtuales, para que todos podamos o crecer juntos o irnos por una línea en común. Bueno, profe, si te creas alguna duda, en cualquier momento me puedes contar. Contar. ¿Listo? Listo. Entonces, siempre trato que haya una bienvenida en las online sessions o en lo que sea. En este caso, para mí es una online session como una clase. Y siempre trato que haya como algo jocoso, algo de risa, algo que engage los estudiantes en el curso. Porque la parte es un curso virtual o es un momento virtual que tenemos con los estudiantes que requiere cierto toque presencial. ¿Sí? Entonces, a ellos les gustan los animalitos, les gusta aquello. Entonces, hay que ponerle como un toque de report al momento. ¿Listo? Bueno. Esta es la agenda que yo les había enviado el pasado lunes. La bienvenida inicialmente, el portafolio en el PIFLE, las carpetas en Drive, cómo las compartimos, el seguimiento que yo les hago a los estudiantes, rúbricas, actividades extra de ellos, evidencia de mis estudiantes, recomendaciones generales que podamos tener. Algo para aclararte, profe, es que en este semestre y en el anterior, yo he tenido mis cursos virtuales, son de un grupo en particular, ya hay dos cohortes que son de la Facultad de Educación. Son profesores de un programa que se llama Licenciatura en Educación Básica Primaria. Por ende, las evidencias de ellos y los, casi que el haber, el cambiar un poquitico las tareas, están intencionadas porque ellos son profesores. Entonces, cuando yo les pido a ellos que hagan cierta actividad, generalmente es del aula de clase con sus estudiantes, muchos de ellos son, la mayoría, el 95% son profesores, o sea, son profesores que ejercen el magisterio, otros son profesores que hacen otras cosas. Pues, tienen el ciclo complementario aprobado, pero de pronto trabajan en otros lugares. El 95, 97% trabajan con los estudiantes. Y, obviamente, sus evidencias y todo su recorrido. No todos tienen que enseñar inglés, pero si el 50%, le toca dar una clasecita de inglés en la semana. Ah, sí. En sus componentes. Entonces, también parte de las actividades que ellos hacen es hablarles a los estudiantes en inglés o hacer actividades, planeación de clase o algo en inglés. Es para mí la manera de practicar, de practicar lo que vemos o practicar el idioma con sus estudiantes. Casi que es llevar a la vida real. Muchas veces damos cursos de inglés y decimos algún día lo van a necesitar. En este caso, ellos lo necesitan de manera inmediata. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Agradezco al profesor Luis, que me envió estas dos diapositivas iniciales, donde él resumía el portafolio en el PIFLE. Entonces, recordemos lo que nos dice el portafolio. Dice que tiene grandes ventajas. Facilita el, el, la evaluación, el seguimiento personal del estudiante y también la evaluación hétero con otros compañeros. Generalmente consolida la, una, todos los elementos que puedan contribuir a su aprendizaje e integra las rubricas que están unidas a las tareas principales. Son tres tareas principales en el semestre. También el portafolio promueve este encuentro o este intercambio entre el docente y el, y el estudiante en este caso. Y, eh, está enrutada a, eh, el tema, el tema de la formación, obviamente, del estudiante, pero también de su nota, en la cual se valora ese proceso con el, con el estudiante con unos parámetros establecidos. Yo siempre he pensado que el portafolio es una gran herramienta, pero si hay, si hay, eh, requisitos, ¿cierto? Si hay unos parámetros muy claros para que el estudiante sepa qué tiene que hacer y en qué tiempo tiene que hacerlo. No simplemente llenar, aparentemente, de evidencias, cosas, una plataforma en Drive, sino hasta qué tiempo tengo y qué tipo de evidencias me sirven y cuáles no son muy apropiadas según el nivel. Eh, esta es la estructura que, eh, eh, obviamente, Luis me proporcionó y él decía que cuando los estudiantes comparten, eh, o perdón, crean sus carpetas en, en Drive en este momento, eh, y decían que teníamos el portafolio, obviamente, en este caso tenemos el profesor Edgar, y teníamos que eran creadas en Drive. El nombre del curso, que era inglés uno, la tarea uno, el academic focus, tarea dos y tarea tres, como las pequeñas carpetas. O sea que aquí tendríamos un portafolio grande para el profesor, o sea, crear con el nombre del profesor lo que él me propone. Me proponen también que el nombre del curso y proponen cuatro carpetas, ¿sí? En mi, en el bootcamp de hoy yo trataré de, de hacerlo un poco más práctico, ¿sí? Para el estudiante. Entonces, yo lo que hago es, en la sesión uno, en la clase uno, sea de manera presencial, que a veces debo ir al salón, cuando es la bienvenida a primera clase, o de manera virtual, siempre hago el ejercicio con ellos. O sea, aprovechando que ya están en la sala de cómputo, todos abrimos la carpeta a la vez. Yo hago el ejercicio con ellos cada semestre para mostrarles cómo lo hago, para evitar luego, eh, ser un poco más claros en la parte de la, eh, de la virtualidad. Y enviarles, eh, protocolos, y enviarles manuales y todo. Entonces, lo que yo les sugiero es, primero les recuerdo que el portafolio es individual, ¿cierto? Y que es compartido solo con el docente, en este caso. Que hay tres entregas en todo el semestre. Cada entrega tiene un valor del 10%. También les recuerdo que debe incluir evidencia y también unos elementos extra, como, eh, muestra de su trabajo personal, independiente del trabajo de las horas de clase que tenemos. Y también que los estudiantes se auto-evaluarán con un checklist que se les da, que obviamente lo aporta el programa. El profesor guiará, no será el dueño del portafolio, sino que guiará este proceso. Y que, aunque se evalúa en tres momentos, en cualquier momento del proceso, el profesor ingresa a las carpetas y le puede dar feedback de lo que ha ingresado o no ha ingresado y está ese diálogo. O sea, en vez de tener ese diálogo siempre al final, ¿sí? En cualquier momento se puede abrir la oportunidad de que el docente hable con el estudiante sobre lo que ha tenido o darle feedback en el proceso antes de llegar a una valoración del primer momento. ¿Alguna pregunta, profe, hasta el momento? No, hasta ahora no. Dale. Ojo, gracias. Entonces, lo que yo les propongo es, primero abrimos una carpeta en Drive, en este caso, English One Course, ¿sí? Esta es la carpeta del curso 1, estamos todos en Drive. Y luego les pido que habrán tres subcarpetas. Portfolio 1, 2 y 3. ¿Por qué hacemos las tres? Porque tenemos tres entregas y la idea es dividir la información en estas tres entregas. Si yo voy a evaluar Portfolio 2, obviamente abro la carpeta del estudiante, solo me enfoco en Portfolio 2, ahí debe estar todo lo que hemos recopilado en este mes de trabajo, por ejemplo. Ya tenemos las tres que en Portfolio 1, 2 y 3. En cada uno habrá dos subcarpetas. Yo les sugiero que una se llame My Evidence y otra que se llame Extra Activities. ¿Sí? Entonces, ya enseguida les cuento yo qué le puedo sugerir en cada una de ellas. Listo. Generalmente en My Evidence, generalmente en My Evidence, sí, yo les sugiero que tenga las capturas de Global Progress. Recuerda que no tenemos acceso a ellas. Bueno, entonces regresamos. Yo les había pedido a los estudiantes que dividieran dentro de cada portafolio que se dan dos subcarpetas. Una que se llama My Evidence y otra que se llama Extra Activities. Dentro de My Evidence, yo le pido lo normal, ¿sí? Que debe hacer en este tiempo el estudiante. Primero, las capturas de Global Progress. En este tiempo, los estudiantes siempre tienen solamente momento de hacer dos. En este caso, el 1, 2A y el 1, 2B. No tienen más tiempo de hacer más, según el portafolio. Les solicito que ingresen evidenciales de su participación en el foro. Yo sé que todos participaron en el foro, pero si no, tomarle una captura y que quede ahí consignado cuál fue su participación en el foro. Ahoritica también les pido que hagan la corrección de su participación en el foro. Ahoritica yo les demuestro cómo hago yo ese seguimiento, pero que también consignemos su corrección. Y que ubiquen también ahí la tarea de la unidad. Se va a tener una subcarpeta por allá, otra carpeta por allá, que aquí tengamos la tarea de la unidad. Que puede ser que suban el video, o el audio, o el correo electrónico que tienen que hacerlo. O la transcripción de una entrevista, lo que sea. Que se les vaya pidiendo, según el curso, que ubiquen ahí, en mi evidencia, la tarea. Y obviamente la rúbrica de esa unidad, de la unidad 1 en este caso, y completa. Yo les envío la rúbrica obviamente vacía, pero ellos deben completarla. Esto es lo que yo les sugiero, que debe tener como mínimo una carpeta de mi evidencia. Entonces, esta sería una, como se vería, una de actividades extra. ¿Sí? De actividades extra. Aquí tenemos un estudiante, el curso de inglés 2. Aquí tenemos portafolio 1. Y todo lo que está por fuera acá, está dentro de la carpeta de la evidencia. ¿Cierto? Y lo que está en la otra de allá, es la actividades extra. Aquí yo puedo observar que el estudiante lo hizo. Y me voy metiendo. Acá lo que dice Gilma, Juanes, sería el video. El video de la task, en este caso, la rúbrica de la estudiante. Y los pantallazos y las correcciones de lo que el estudiante haya tenido que hacer. Ahora vamos a compartir el folder. Aquí hablamos de las extra evidence. En compartir el folder, yo les pido a los estudiantes, obviamente, que hagan su carpetica. Pero algo muy importante, en el momento de crear, ya hicieron sus carpeticas, con su carpeta principal, la del portafolio 1, 2 y 3. Cada carpeta de portafolio tiene mi evidencia y las actividades extra. En el momento de compartir, yo les sugiero esto. Que le den clic en off. Solo personas específicas pueden acceder. Porque la mayoría, por defecto, me dice cualquiera. Cualquiera que tenga acceso, que pueda verlo. Cualquiera que tenga la terminación de la universidad, que puede verlo. Y he tenido momentos en que los estudiantes pueden ver la carpeta de sus compañeros. Aunque no pueden editarla, sí pueden bajar la información. Entonces, yo les pido que, por favor, le activemos este de off antes de compartirla con el docente. Luego, obviamente, copiamos el link. Sí, copiamos el link. Pero que tengamos el palito acá. Este lapicito me indica, siempre les son muy claros. Este lapicito me indica que el profesor puede editarlo. Sí, que no solamente va a ver mi trabajo, sino que puede editarlo. Puede hacerle comentarios a las actividades que el estudiante haga. En resumen, compartir la carpeta con el profesor. Solo que el profesor la pueda ver. Y solo que el profesor la pueda editar. Los estudiantes copiaron ese archivo. Sí, y hay dos. Dos elementos. Primero, yo les envié a ellos, yo creé un documento en Drive, yo, y hago este cuadro donde tengo los estudiantes. Y ellos ahí es donde van a escribir el link el cual me acaban de compartir. Es decir, ya me compartieron acá, en esta parte anterior, me compartieron la carpeta. Me llega mi correo, pero yo tengo una cantidad de estudiantes que debo organizar esa información. Y aquí, en este curso en particular, de este grupo, los estudiantes me escriben el link. Primero, esta carpeta está con edición, de modo que ellos se puedan ingresar y ahí copian el link. Y esto es para mi organización durante todo el semestre. El estudiante me envía el correo, profe, revisen por favor la carpeta del portafolio 1. Yo me voy para el link e ingreso. No tengo ningún problema en que estén todos los links juntos, porque ellos no tienen acceso a ninguna de las carpetas. Trabajo mío, posterior, es que ingreso a cada uno de estos links, solo una vez en el semestre, generalmente después de la online session, yo ingreso y verifico que el off esté activado, que solamente yo tenga acceso a ello para ver y acceso para editar. En caso de que no, yo lo activo. Y así me evito que ellos puedan buscar información de quien no ha hecho la actividad o lo que sea, pueda buscar capturas de Global Progress o actividades extra de otros compañeros, etcétera, etcétera, teniendo los links del curso. Bueno, yo hago este cuadrito. Este cuadrito, este lo hago solo con permiso para ver. Este es un caso real del grupo 1 de este semestre. Son los estudiantes y como es un curso de nivel 1, entonces yo les pido, yo les indico que cada vez que tengamos un colorcito, indica que está cumplido. Ellos lo hacen. Inicialmente, cuando yo no sabía mucho de estos cursos virtuales, cada semana mi trabajo era ingresar a cada uno de estos links y mirar en el portafolio 1, en mi evidencia, si tenía la captura o no. Y como tenía la captura, me iba para acá y coloreaba y me demoraba tres años y medio. Pero ahora con la tecnología y la experiencia, me voy a la plataforma, busco en calificaciones y busco qué estudiantes completaron esto, ¿cierto? Y les voy poniendo el colorcito y luego reviso a final del tiempo si tienen las capturas o no. Quien no tiene el colorcito, obviamente, es porque no lo ha elaborado. También comparto este archivo con la coordinación del programa de licenciatura que les conté del ciclo complementario. Y ellos ven que estudiantes han venido, como solamente los ven cada mes, que estudiantes han venido asistiendo o haciendo las actividades. Ellos también me ayudan a enviarles un correo a los estudiantes que no han venido cumpliendo con esto. Y también hay un seguimiento para ellas, para poder saber qué estudiante o quiere cancelar o tiene dificultades en el proceso. Entonces, en este momento, todo lo que está acá es del portafolio 2, en este caso. Y en la columna de task, obviamente, va el número, el número cuantitativo. Y en el portafolio, el número cuantitativo. Ellos ingresan siempre acá y me escriben, profe, yo ya hice la actividad tal, usted no me la ha registrado. Aunque yo lo hago todos los días, siempre reviso qué estudiante le falta por color. Y en caso que no haya tenido el tiempo, ellos me lo recuerdan. Entonces, esta plataforma para mí es la más importante en la cual yo hago el registro de lo que llevo con los estudiantes, lo que yo haya no cumplido. Entonces, aquí tengo unos links, unos links para que observemos. Vamos a ver qué nos dé la página. Vamos a ver si nos permite. Bueno, es como les contaba. Jorge, ¿estás viendo ahí? Tienes que cambiarle a compartir el escritorio o la ventana. Ya voy para allá. Ahora sí la ves. Ahí está cargando, ahora sí. Listo. Entonces, como yo les decía, esta es la carpeta. Sí, está la carpeta donde están todos los links de los estudiantes. ¿Cierto? Esta es la que tienen ellos con permiso para editar. Sí, para editar. Ellos ingresan al principio de semestre, copian su link y se salen. Pero este archivo lo vamos a necesitar cada vez que tenemos una online sesión. Ahora sí que les cuento cómo lo hacemos. Bueno. Continuamos con la presentación. Bueno. En el segundo texto. Vamos a irnos para acá. Bueno. Bueno. Un momentico, profesor. Listo. Bueno. Jorge, ahora vamos para el seguimiento con los estudiantes. Listo. Bueno. Ahora el seguimiento con los estudiantes. En una online sesión, inicialmente, tenemos que los estudiantes vienen, nos cuentan cómo van, les mostramos el cronograma. O sea, cada online sesión tiene su trayectoria. Pero entonces, yo les digo, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, acá un listening test, ¿sí? En la online sesión. Y lo que hagamos es parte del portafolio. ¿Cierto? Entonces, lo que yo les pido es, para yo tener, por ejemplo, acá Jorge, para, aquí dice la tercera clase. La tercera clase tiene un colorcito, ¿cierto? Para yo ponerles este colorcito en la tercera clase, no es que los estudiantes vinieron. No es que los estudiantes se van para el chat y dicen, hello, y ya, ya llegaron y todo. No. Mis estudiantes saben que en la tercera clase, o la cuarta, la clase que sea, hay que hacer una actividad. Una actividad de lectura, o de speaking, o de listening, lo que sea. O sea, cuando terminemos esa actividad, es que yo les completo el haber venido a la online sesión. Y es parte del portafolio. Entonces, quienes tienen color, fue que vinieron a la online sesión y cumplieron con el trabajo. Muchas veces venimos y no hacemos la actividad, no tienen el colorcito. Porque es parte del seguimiento que yo les hago a ellos. Entonces, en este listening test, les digo, bueno, vamos a irnos para el documento, para el documento en Drive, que tenemos permiso para editar. ¿Cuál es el que tenemos para editar? El que tenemos de los links. O sea, este. Ingresamos a este. A este siempre lo van a encontrar así, pero hoy lo van a ver diferente. Les digo, ¿cómo lo van a ver? Entonces, ellos van a ingresar a ese documento y se van a encontrar con esto. Se van a encontrar con este documento. Viene que es el mismo de los links, ¿cierto? Pero yo les coloco un cuadrito siempre que tenemos una online sesión, ¿sí? Para la actividad que tenemos. Entonces, les voy a hacer un ejemplo de qué tipo de actividad tengo con los estudiantes. Entonces, yo les digo, bueno, vamos a ubicarnos en el link. Les copio el link, obviamente, en el chat. El link de la página que tenemos para editar. Ya todos estamos ahí. Entonces, les digo, bueno, primero vamos a hacer, a buscar un compañero. Es una actividad en parejas. Vamos a ver un videíto. El video lo ponemos, lo ponemos a rodar máximo dos veces. Entonces, ambos compañeros deben tomar nota. Vamos a hacer un resumen completo de lo que dice la persona, el hablante en este caso. Y vamos a escribir siete preguntas. Porque como la tarea está intencionada en que hay que hacer una entrevista en el nivel dos. Entonces, yo hago que estas actividades de las online sessions estén relacionadas. Entonces, aparte de que las conecta con el portafolio, están relacionadas con la tarea. Entonces, dice, vamos a escribir mínimamente siete preguntas que le podamos preguntar a cualquier profesional sobre su ocupación, experiencia, ventajas, desventajas, etcétera, etcétera. El video es de una doctora que trabaja en emergency, en urgencias. Y ellos deben hacer el resumen de lo que la doctora dice, pero también hacerle unas preguntitas a ella. Listo. Vamos a chequear nuestras estructuras gramaticales y qué vocabulario vamos a hacer. Ahí tengo el link para copiar. Entonces, nos devolvemos. Nos devolvemos para acá. Los estudiantes llegan aquí a la página que podemos editar. Y yo les digo, bueno muchachos, vamos a escribir el nombre. Entonces, en este caso, aquí por ejemplo, tengo Jorge y Javier, ¿sí? Que nos escribimos acá, ¿sí? Y esto me ha facilitado porque los estudiantes, por ejemplo, que están por fuera de la zona, de la universidad o de la sede, de la pintada, por ejemplo, que puedan estar en su casa, también puedan seguir trabajando y formar equipos con los demás. A medida que ellos escriben todo su texto, ¿sí? Yo les digo a ellos que yo les voy señalando donde vea un error. Y siempre les aclaro, yo siempre dejo estos cuatro ejemplitos de qué tipo de errores podemos tener. Por ejemplo, acá la colocación del verbo, que si está esta oración, yo les coloreo el verbo y que al frente está la manera de corregirlo. Cuando tenemos, her name is Lucy, aquí tenemos mayúsculas y minúsculas. Acá tenemos, obviamente, que hay una palabra que falte. Yo les coloco las rayitas y les coloreo. Y el otro que sería word order, el orden de las palabras en una oración. Ellos empiezan a escribir y algo que me sirve mucho es que les doy, a medida que ellos van escribiendo, yo les digo, Jorge, Javier, ¿están ahí? Sí, profe. Bueno, ok. Now that you're here, please, check the following mistakes. What about here? What about that? Y tenemos como ese feedback instantáneo a los estudiantes en la presencia, en la virtualidad. En ese caso, los estudiantes inmediatamente se remiten y van haciendo los cambios. Ojo con aquello, ojo con esto y vamos haciendo. Y la idea es que ellos, cada parejita, vaya haciendo su trabajito y el profesor, en el momento real, vaya monitoreando qué está haciendo. Cuando yo veo que ya la actividad está muy montada, o sea, que ya están determinando y corrigiendo, yo les, ah no, perdón, yo les digo que tenemos tanto tiempo, todo depende del tiempo que tengamos, pero no les doy, para hacer esta actividad no les doy menos de 10 minutos. Entonces, les digo, por ejemplo, tenemos 20 minuticos y después de 20 minuticos se borra el proceso. Ah, bueno, profe. Entonces, empiezan a trabajar y vamos coloreando lo que ellos vayan haciendo. A medida que ellos están acá, terminando, yo me voy para la otra página. Me voy para la otra página, que sería en este caso, esta, y les voy poniendo los colorcitos a aquellos parejitas que ya han terminado el trabajo. De modo que, antes de terminar la online session, ellos vean inmediatamente que su color ya está listo y que la actividad está completada. Así de manera casi que positiva, hago que los estudiantes participen y que también hagan lo posible por llegar a las online session, porque saben que va a ser parte del seguimiento en el portafolio. Profe, ¿alguna pregunta está ahí? Entonces, aquí los estudiantes escriben su nombre, ¿cierto? Sí. La pareja 1, la pareja 2, la pareja 3. Y acá hacen la tarea, lo que les pediste que hicieran. Sí. Es escribir las preguntas y todo eso. ¿Cómo haces para controlar? Todos están trabajando sobre el mismo documento, ¿cierto? Sí, claro. ¿Cómo haces para controlar que la pareja 1 y la pareja 2 y la pareja 3 no estén haciendo las mismas preguntas? No, porque es muy sencillo. A ver, en este caso, hay dos partes, hay dos partes. Primero, hay que hacer un resumen, ¿sí? Y los resumen, aunque es el mismo video, todo el mundo tiene diferente estilo para hacerles resumen, ¿cierto? Sí. Cuando, en este caso particular de las preguntas que lo hice hace como 15 días, yo les, hay tres momentos en las preguntas para un profesional, que son preguntas personales, preguntas laborales y preguntas como de visión en el futuro que plantea ser. Entonces, cuando tengo poco tiempo, ¿cierto? Yo les digo a ellos, solamente las tres primeras parejas se van a enfocar en preguntas personales. Ah, ¿cierto? Las otras tres en preguntas laborales y las otras últimas parejas en preguntas tales. Y así evito que ellos se copian. Los estudiantes, como ellos son profesores y también el tiempo les apremia, ellos mismos cuentan la información. Vea, me están escribiendo, ¿por qué me está borrando usted? ¿Por qué me está haciendo aquello? Entonces, casi que de concentración. Lo que a usted sí le toca como docente en este momento es leer todo. O sea, leer todo a la carrera, porque ellos son muy ansiosos. Profe, corríjame a mí, corríjame a mí, ¿cierto? Entonces, lo que yo les pido es que solo una persona de los dos escriba. Sí. Así no tengo yo 40 personas escribiendo acá, pues sería terrible, ¿cierto? Entonces, todos están hablando a la vez. A ver, ellos hacen equipos, ¿cierto? Ellos, a medida que ven el video, todos toman nota, ¿sí? Generalmente los equipos que hacen es en parejitas, pero que los computadores estén contiguos, ¿cierto? En este caso, Jorge y Javier, si es una pareja, pero Jorge va a escribir, ¿sí? En este caso, yo no tengo todos esos nombres, porque a veces cuando todo el mundo escribe a la vez, todos los nombres vuelan. Están los nombres, está, aparece en la pantalla quién está escribiendo. Sí, quién está escribiendo. Yo solamente tengo, en un curso de 20 estudiantes, solo tengo 10 estudiantes escribiendo, ¿cierto? Todo el mundo habla, pero vamos, vamos a silenciar los micrófonos. Ok. Yo estoy desde Zoom, incluso en el caso que yo necesite a Lucas y Pedro, ellos me activan el micrófono. Yo les digo, Lucas, Lucas y Pedro, ¿estás aquí? Yes, teacher, ok, pay attention to this and this. Listo. Yo inmediatamente les quito el sonido a Lucas y Pedro y sigo trabajando, porque así no nos enloquecemos todos. Sí, sí, claro. Listo. No está bien. Pero es muy bueno, porque, bueno, algo que me faltó explicar acá, es sacamos de cuenta que se acabó el tiempo, ¿sí? Se acabó el tiempo. Yo lo que hago es que, aquí no lo puedo hacer porque yo lo estoy viendo, pero yo lo puedo hacer acá, por ejemplo, dame un segundo, Jorge. Me voy a meter a mi, al computador. Al computador. Estoy en solo ver. Dame un segundo. Dame un segundo. La idea es mostrarte exactamente cómo lo hago, ¿no? Si quieres cambiar la configuración y me mandas el enlace a través del chat para yo entrar al mismo comentario. Claro que tú solamente lo puedes ver como, lo puedes ver como ver. ¿Cierto? Sí, sí. Como ver. Y la idea es que yo te lo pueda mostrar exactamente. Aquí. Aquí lo puedo hacer. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, Jorge and Fiona. Beautiful. Sí. Entonces, acá, ustedes están escribiendo, por ejemplo, yo inmediatamente selecciono y le digo, ok, Jorge and Fiona, pay attention to this. What about conjugation? What about plural? Singular? What about this? Entonces, ya tú te vas y tú vas corrigiendo. Oh, I'm sorry, teacher. Y ya tú vas borrando y tú vas corrigiendo. Y a medida que ya yo veo que la oración está bien hecha, yo le quito la selección y sigo por otro grupo. Así que ellos solamente se enfocan en eso. Se acabó el tiempo. Entonces, yo selecciono todo este pedazo, le doy cortar y se fue. Este, ya no hay más, ya no pueden escribir más. Entonces, lo que yo hago es que yo corto, lo pego en Word y lo guardo. Lo guardo como registro de que los estudiantes sí vinieron, hicieron esta actividad, este fue su producto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en caso que me toque a mí, demostrar a un estudiante que no vino y que él me diga que se hizo la actividad, yo le demuestro que tengo esto con los compañeros. Sí. Sí, entonces yo llego y corto, corto y ya, y se fue. Sí, y así los estudiantes se dan cuenta que hubo un seguimiento. Ajá. Entonces, aquí ya tenemos, ahí ya tenemos el documento para editar. Las rubricas. Sabemos que las rubricas se encuentran en la plataforma, ¿cierto? Que los estudiantes pueden bajarlas, la de la tarea 1, 2 y 3. Lo que yo les decía era que yo las bajaba particularmente y se las enviaba en el foro de novedades para que ellos la pudieran hacer. Sin embargo, a mí me parece que es necesario que los estudiantes de la clase 1 sepan la importancia de la rubrica. La rubrica es muy importante, pero los estudiantes en muchos momentos no saben cómo llenarlas. Simplemente le dan sí, 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 yo hago esto, sí, sí, claro que no, etcétera, etcétera. Algo importante para que realmente cumpla su parte informativa es, primero que todo, que ellos hagan de manera muy consciente su autoevaluación en lo que pueden y no pueden hacer. O que no pueden hacer todavía. Yo siempre les doy muy claro en ello que el portafolio enriquece el proceso personal, pero si usted lo ve como a cierto plazo. ¿Sí? ¿A cuánto tiempo yo me voy a fijar unas metas en escritura, en lectura, en comprensión auditiva, en qué? Y así lo voy mejorando. La mayoría de estudiantes, a mí me ha parecido que para ellos sea confuso esta parte donde está el portafolio y hay unos diferentes rangos. ¿Cierto? Los estudiantes muchas veces me han dicho, profe, yo estoy en el level 2. Y yo sí, pero es que el level, yo, a mí me escriben acá, great, level 2. Y yo me quedo ahí como mirando para el techo porque, bueno, eso es un 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. ¿Cuánto fue que se dio? Entonces muchas veces me toca a mí me escribir el correo o mandarle un audio por la misma plataforma de Moodoo y decirle a ellos que me expliquen ese nivel 2 qué, qué indica. ¿Cierto? Entonces ya les pido, por favor, deme su nota y en base a qué. Algo importante, para mí lo más importante de las rúbricas es este, el cuadro de reflexión. Porque el estudiante en la parte de mis maestrends, mis fortalezas, es porque hay un proceso, ¿cierto? Que he ganado en todo. Entonces hay que, yo les digo, bueno, en este caso muy particular, miremos las cuatro habilidades. ¿Cuáles son maestrends? No en general, sino si me puede hablar de writing, de reading, de speaking. Y eso hace que ellos escriban un poquitico más en inglés y que la reflexión sea más profunda. ¿Cuáles son mis dificultades? Aquí la persona habla de pronunciación, pero pronunciación es solo un aspecto de la lengua. ¿Qué más? ¿Cierto? ¿Y qué dificultades tengo yo en escucha o en escritura, etcétera, etcétera, etcétera? Y algo básico es my improvement plan. Porque vamos a hacer un nuevo portafolio. Pero entonces, ¿con base en qué? ¿De dónde parto yo para el nuevo portafolio o para la nueva entrega de portafolio si no tengo un improvement plan? Aquí dice, keep trying, student, reviewing and doing things with law. Hermoso. Estoy que lloro y todo. Pero cuando llega el segundo portafolio, lo que yo sí hago es que me devuelvo, como todo está en Drive, me devuelvo. Para calificar el portafolio 2, profesores, yo me voy para la rubrica del portafolio 1. Y me leo el reflection chart del portafolio 1. Y miro en ese improvement plan, cómo lo veo yo, cómo lo aparentemente espero verlo en el portafolio 2. Y eso es parte de la conversación que tengo yo con el estudiante. Porque él no puede copiar esto igualito en todos los portafolios. Pero entonces ahí no veo cambio. Si aquí me dice que el improvement plan es watching movies, making summaries, bla, bla, bla. Yo aspiro a ver eso en las actividades extra. Como actividades extra, los estudiantes a veces se abruman porque dicen, profe, pero ¿qué es actividad extra? Cualquier cosa, cualquier cosa que esté conectada con el idioma o que yo evidencie que está con su vida, pero que el idioma esté ahí. Entonces, ¿qué duolingo? A mí duolingo no me sirve. Es que duolingo son snapshots. Yo doy clic, clic, clic y ya antes con tres clic, con tres snapshots de duolingo ya tiene cinco. Eso no me sirve a mí. ¿Cierto? Es una actividad que usted está haciendo para aprender inglés. Pero entonces cuénteme usted qué aprendió con duolingo. Escríbame o mándeme un audio. ¿Cierto? O vaya haciendo duolingo en un video y me va contando en inglés qué está haciendo y por qué lo está haciendo. O sea, que haya más práctica, más trabajo para el estudiante. No simplemente snapshots y ya. O sea, les digo yo que las actividades extra en el portafolio que no sean snapshots, sino la descripción de ellas. O sea, imágenes son muy buenas, pero que escriban. Hablemos, que me resuman o que comenten en seminarios o clases que han tenido o de sus viajes, etcétera. Que trabajemos ejercicios de pronunciación o que se graben a sí mismos, ¿cierto? Que tengamos actividades diarias, o sea, que se graben actividades diarias con los estudiantes. O los ejercicios que yo les envío a ellos por grupitos. Porque yo miro el Global Progress y miro qué más tiene porcentajes. En qué actividades les fue mal. Y hago como clusters y digo a esto les fue mal en Word Order. A esto es en vocabulario. A esto es en conjugación. Y les mandó paginitas para que puedan ir trabajando en correlación a las actividades extra. Ahora, la evaluación. Yo les digo, bueno muchachos, aunque esto es una conversación, hay unos parámetros. Entonces, esto en particular, en este momento del programa, vamos a evaluar el portafolio 2. Entonces, lo mínimo que yo les voy a pedir es esto. Dice, how should I get a 3? How do I get a 3? Yo tengo todos estos momentos en colorcito. Todos los de arriba. El 2, 2A participó en el foro. Vino a la clase 3. Hizo la corrección del foro. Y tenemos que hizo el 2, 2B. Y envió las preguntas para la entrevista. Ese es 3. Porque no tiene nada más. Esto, usted hizo lo mínimo, lo que había que hacer en ese tiempo. Tiene un 3. Profe, yo quiero tener más de 3. Ah, bueno, hay que trabajar más. Entonces, como todos queremos tener 5, hay que trabajar más. Y esto es lo que yo les pido. Les pido que tengan mínimo 5 buenas actividades extra. Que incluyen videos, escritos, audios, las fotos con sus descripciones y la corrección del foro. Ojalá una de cada una. Sí, ojalá un videíto, un resumencito, un audio, una foto con la descripción y el foro. Si los estudiantes tienen todo esto, ellos saben que quieren un 5. Entonces, bueno, entonces, trabajemos sobre esto. Y así, casi que los hindú, los, los, los llevó, los in, how do you say that in Spanish? Los hindúzco. No, I never speak Spanish. ¿Cómo dice hindúzco? Los hindúzco. Indúzco se conjuga como decía. Oh, my God. Los hindúzco. ¿Hindúzco? Ok. Los llevo, los llevo a que trabajen más por ese 5 de portafolio. ¿Sí? Es un 10% que puede ser muy fácil, pero que requiere trabajo extra y mucho más en un curso virtual que está en un mes por fuera del trabajo presencial. Entonces, tienen tiempo para hacerlo. Máximo que ellos son profesores y que están todos los días con sus estudiantes y tienen más posibilidades de hacer un videíto, una escritura, etcétera, etcétera. Artículo les muestro unos ejemplos que tengo de los profesores. Eh, profe, ¿te quedó claro este cuadrito? Sí, 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 está muy bien. Bueno. Eh, no hay, no hay un, no hay un 4. No, no, la idea no, 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 obviamente ellos no, muchos llegan a 5, ¿cierto? Pero cuando yo digo que es mínimo 5, ese mínimo 5 es pues llegar a 5. Hay gente que tiene 3, tiene 2, y ahí está el in between. Sino que yo, la idea es, la idea es que yo los quiero tirar al 5. O sea, ponerles que procuremos por todos sacar 5, si tenemos todo esto. Por eso les coloco 5, no 5 actividades extra, 5 buenas actividades extra. Sí. Porque para poderles diferenciar que puede ser actividad extra. Acá dice evidencia de mis estudiantes, eh, no todo es positivo, pero eso es parte del bootcamp. En el nivel 1, eh, yo les pedí que todos participaran en el foro, ¿cierto? Y participaran en el foro sobre cómo fue su primera semana en el, en el PIFLE o en la universidad. Y que aparte hicieran ese, ese, ese resumen de cómo les fue la primera semana, que dieran su opinión sobre el comentario de un compañero. Entonces, para yo colocarles como cumplido, deberían hacer este resumen de la primera semana y buscar la opinión de un compañero y aportarle algo. La primera persona, si pueden ver aquí diferentes, eh, muñequitos, diferentes íconos. La primera persona, esta fue la intervención de la persona. Hello friends, this university experience is full of many emotions and adrenaline. Y se acabó. Para mí era muy poquito. Para mí era muy poquito de lo que era realmente todo lo que ya podía haber dicho, sí, con un inglés básico, sí, presentarse o cualquier cosa o escribir una clase o lo que pudiera hacer. Fue solo una oración en lo que la persona podría hacer. Yo luego le respondí que me fuera más explícita y que me escribiera mínimo 30 palabras. Cierto, en la parte de abajo, que ya tenemos a otro estudiante, hello companion, is a mutual emotion, bla, 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 bla. Este fue el aporte o el comentario que la segunda estudiante le hizo a la primera. Ahí no tengo ningún problema porque es solo una oración, algo mucho más pequeño que es un comentario. Pero entonces, acá me dio a mí a pensar de que cuando les decimos a los estudiantes que hablen en el foro, hasta qué punto la plataforma se me dice el mínimo de palabras. Cierto, está, participen en el foro, hablen sobre esto, pero ahí no me dice mínimo cuánto. Cierto. Entonces, yo le sugerí a la estudiante que yo quería que me mostrara más de sus capacidades, que me escribiera mucho más y que por favor pudiera hacerlo mínimo en 30 palabras. Pero tenía toda la razón la estudiante cuando comenzó a participar, porque es que no había parámetros claros de cuánto podía escribir. Sí, uno esperaría que escribiera mucho, pero en ningún momento en la explicación del foro, en las pautas del foro, eso lo decía. Bueno, entonces, esto era lo que otro estudiante hizo. El estudiante saludó, le tapé pues el nombrecito y mi nombre es tal y empezaba a contar que era un profesor, que hacía esto y que su sueño era aquello, etcétera, 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 etcétera. Y esto era lo que la persona hacía. Esto era algo más presentable, lo cual me sirvió para cuando tuve la segunda online session, les mostraba que esto era lo que yo esperaba para la participación de un foro. O sea, una medida que uno va viendo estos casos en los cuales puede fortalecerse como docente, uno también los puede llevar a clase y decirles a los estudiantes, esto es lo que yo espero de ustedes en un foro, o esto es lo que yo espero de unas extra activities, o esto es lo que yo espero de My Evidence y lo vamos construyendo porque como todos los cursos, inclusive la presencialidad, el mismo proceso hace que se enriquezcan otros procesos. Sí, entonces, ese tipo de pantallazos yo los puedo llevar a una clase y decir, esto es una buena participación en un foro y solo una oracióncita o dos o tres con un comentario a otro compañero. Bueno, yo les, luego de que participan en el foro, yo me voy y corto todo eso en Word, selecciono todas las participaciones en Word, las pego y luego pongo buscar Jorge Pineda, antes aparezca, Jorge Pineda debe aparecer tres veces, cuando hizo su participación y hagamos de cuenta que él hizo comentarios en dos compañeros más. Yo agarro la participación grande de Jorge y busco los dos pedacitos y los junto por clusters, tengo Jorge Pineda con su participación y los dos momentos abajo. Luego tengo Pedro con su participación, entonces voy cortando, corto y pego, corto y pego hasta que me queda organizado. Como tengo todo eso organizado, me voy y yo selecciono los errores de los estudiantes, ¿cierto? Les doy colorcito y les sugiero correcciones porque es nivel uno, ¿cierto? En este caso es nivel uno, entonces yo, en este lado, esa persona escribió, this is me family, entonces yo le coloreo el me, ¿sí? Les sugiero el my al frente, cuando repiten my, my, les pongo solamente uno y les voy poniendo lo que yo les sugiero, ¿cierto? Entonces, cuando yo les pido a ellos que me muestren en la carpeta, la carpeta de my evidence, que me muestren la corrección del foro, es porque ellos ya fueron, hicieron estas correcciones. Y luego yo les coloreo en la parte donde dice corrección del foro, que tengan ese trabajo. O sea, no es simplemente yo participé y ya, y eso quedó bueno, sino que ellos van mirando qué tipo de problemas tienen, que generalmente es word order, cosas así, o muchas veces español, como creen que va, y cada estudiante es diferente. Que es, demanda mucho, claro, una vez tiene 12 páginas de, en word, 12 páginas en word de participaciones en el foro. Pero es un proceso que hay que hacer de revisión con los estudiantes, porque la misma virtualidad te pide, te exige un cierto tiempo de atención con los estudiantes, entonces ahí está la atención en este caso. ¿Profe, vamos bien? Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos a mostrarles, tengo unas evidencias acá, vamos a ver si las podemos ver de los estudiantes. Vamos a ver si las podemos ver propia. Listo. Bueno, Jorge, recuerda que los profesores míos son, los estudiantes míos son profesores, ¿cierto? Listo. Entonces, mire por ejemplo este. ¿Lo estás viendo? Ah, bueno, te voy a, en un segundo, yo hago una cosita acá. Te voy a activar el, el sonido. Hola. ¿Escuchaste? Sí. Bueno. Hoy estudié vocabulario con flashcards. Escuchaste. El árabado no veían los elementos. El árabado es fuerte. ¿Holiste? El árabado no veían las cosas con ser jactositivas. ¿Cómo la viste? Súper bien. Entonces, la idea es que obviamente tienen errores, tal cosa, pero su motivación, la motivación que uno les puede dar con esas actividades extra y que uno no los vea durante el mes, posiblemente les puede servir mucho más. Entonces, te voy a mostrar a esta estudiante. Una carpeta, aquí me metí a la carpeta de un estudiante. Aquí, un estudiante que se llama Extra Activities. Portafolio 1, Extra Activities. Entonces, por ejemplo, aquí en Extra Activities, mire que el estudiante se fue para un libro de gramática. Miren, empezó a hacer ejercicios. Sí. Trabajando el orden, etcétera, etcétera. Aquí nos vamos para la lección 2. Te mire cómo está, le ponen en español al ladito, palabritas que quiera trabajar. El mismo se corrige y sigue. Aquí está llenando, mire, preguntas en presente simple. Aquí está en presente continuo, que son los temas. Mire, por ejemplo, The Pilot is Flying, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos, bueno, ejercicios, ejercicios. Mucho más el do y el task. Y aquí tenemos el profesor. Hablando un poquitico en la cámara. Hola, chicos. Mi nombre es Edwin Lemos. Fue nacido en el 25 de diciembre en la ciudad de Medellín, pero vivo la parte de mi vida, en el hermoso departamento de Chocó. Bueno, entonces el profesor ahí habló y es parte de mostrar que la actividad, la, la actividad que él puede hacer por fuera es hablando y mostrándose cómo es, en cualquier contexto real. Bueno, aquí, te voy a mostrar, faltan dos para mostrarte algo muy corto. Bueno, la idea es que los profesores tengan muchas ideas sobre qué tipo de actividades extras pueden hacer. Bueno, entonces, te muestro esta. Acá tenemos de nuevo, esta profesora que le gusta mucho la canción, mire que me manda los pantallazos y me cuenta por qué le gusta la canción, qué por qué le gusta Winds of Change y cuenta la carreta y todo el mundo llora y toda la otra cosa. Aquí hay un audio. The house. Mr. and Mr. Smith had one son and one daughter. Este es un audio. Este es de Guatapé, que es un destino para conocer, según ella. Mire la información que me da tan bonita. Sí. Ella está parada ahí como una modelo, habla de los zócalos, habla de Guatapé, la panorámica y con su familia y sus amigos. O sea, como también es profesora, entonces. Vamos a ver si reproduce. Entonces, como viste, son actividades que los chicos van haciendo, sí. Y que demuestran su amor por el idioma. ¿Listo? O sea, hay muchas cosas que usted puede hacer con los estudiantes para fortalecer ese trabajo con el portafolio. Don Jorge, ¿alguna opinión? No, Javier, muchas gracias por compartir la información y a los muchachos que vean esta grabación que los esperamos el día de la reunión para que evaluemos esta actividad y para que planeemos qué vamos a hacer el próximo año para que sigamos creciendo juntos. Sí, yo quisiera que, al menos quienes nos están escuchando así sea asincrónicamente, se den cuenta que la virtualidad tiene grandes ventajas y que es un rol diferente en el docente, que será bueno que nos exploremos y que nunca sabemos cuando nos va a tocar un curso virtual que tenemos, debemos tener a la mente todas esas estrategias para acompañar a los estudiantes de mejor manera. Mira, mire qué hermosura y dice, sí, somos un equipo de trabajo. Muchísimas gracias a Jorge, obviamente, por venir y a los demás que nos puedan acompañar en otros momentos. ¿Listo? Gracias, Javier, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.